Este día, en rueda de prensa, el coordinador de Seguridad Pública, Juan José González González, informó que en lo que va del año ha disminuido entre un 25 y un 30% el índice de delitos cometidos contra el comercio con relación al mismo periodo de tiempo del 2015. Juan José González aseveró que las estadísticas de la coordinación de seguridad con relación al robo a comercio muestran una tendencia a la baja, contrario a los datos que ha manejado el dirigente de la Cámara Nacional del Comercio, Canaco, en Salamanca, que señala un aumento de hasta el 40% en el robo a comercios. Juan José González González En el mes de marzo del 2015 no hubo personas detenidas, en el mes de marzo del 2016 hubo cuatro eventos con personas detenidas respecto del delito de robo a negocio. En el mes de abril no presentó en el 2015 personas detenidas y en el 2016 al momento tenemos un evento con personas detenidas y el día de hoy, hace alrededor de 5 o 10 minutos, me informó el comisario que se había dado un evento igual con persona detenida y puesta a disposición del ministro público. Entonces este dato estaría aumentando a 2 en lo que va a estar ocurriendo. Juan José González aseguró que las estadísticas demuestran que las estrategias en seguridad han sido las adecuadas y están funcionando. Sin embargo, también refirió que en próximos días se dará a conocer una nueva estrategia de operatividad. El hecho de que en Salamanca se haya estado manteniendo respecto de este rubro de delito, pues nos marca pues que las estrategias implementadas son las adecuadas. Habrá que evaluarse alguna u otra estrategia que no esté dando a lo mejor el resultado, pero creo que hoy vamos por un camino adecuado. La tendencia nos lo marca en el resultado. ¿Entonces en materia de robos y asaltos a negocios, no es alarmante la situación de Salamanca? No, yo creo que siempre va a ser preocupante para la autoridad que en este momento nos compete esa responsabilidad a nosotros. Siempre va a ser preocupante, pero no son las cifras que algunos medios manejaban de las cantidades del incremento. Entonces, esta es la cifra que nosotros tenemos. La cifra que hoy comentaba también en algún medio de comunicación el presidente de la Canaco, bueno, también difiere un poco de la de nosotros, no sé dónde sacó esa cifra. El funcionario enfatizó que no se debe dejar de lado que Salamanca ha crecido mucho en población y ante la falta de elementos, señaló que se han apoyado con corporaciones como Fuerzas del Estado, la Policía Urbana Estatal, Sedena y la Gendarmería, además de que continúan con la formación de nuevos elementos a través de la Academia Policial. En base a este crecimiento poblacional, ¿han hecho ustedes algún estudio de cuántos elementos necesitaría la corporación para atender las necesidades en materia de seguridad pública? Claro, y se ha estado trabajando para ello. ¿Cuántos serían? Bueno, esas son cifras que se mantienen de carácter reservado. La tendencia se supone que es por lo menos de un elemento por cada mil habitantes. Entonces, de una u otra manera, no hay un número estandarizado tampoco porque se refiere a zonas diferentes a la problemática de Salamanca. Entonces, no hay un número estándar para eso. Yo creo que hay que seguir trabajando con la academia para que se pueda, en un tiempo no muy largo, tener una plantilla completa. Por su parte, Javier González Míguez, presidente de la Canaco en Salamanca, reiteró que el comercio establecido enfrenta un serio problema, no solo por la situación económica, sino también por la inseguridad que ha provocado el cierre de algunos negocios. Evalorando el último trimestre, porque obviamente es la valoración que hacemos trimestral, tuvimos un aumento en un 40%. Si bien es cierto, la mejor información puede estar un poquito desfasada en lo que refiere el director de seguridad pública municipal, porque se evalúa trimestralmente en relación al trimestre del año anterior, del mismo periodo, tuvimos un aumento de un 40% en los asaltos a comerciantes. Ese es el dato preciso. En ese sentido, hemos recibido las otras quejas de que efectivamente han sufrido, a veces en dos o tres ocasiones en un mes, pues, asaltos en sus negocios, ¿verdad? Inclusive tenemos el conocimiento, no son la mayoría, pero sí, algunos negocios han tenido que cerrar por este tipo de situaciones que han enfrentado y que obviamente, bueno, pues, los desanima para seguir adelante con sus negocios. Sí tenemos una problemática en relación a los robos a comerciantes. González Míger reconoció que si bien se ha logrado la detención de algunos delincuentes, se requieren más elementos de seguridad y buscar mecanismos para que estos desempeñen mejor sus labores, además de generar políticas públicas que no obedezcan a situaciones de particulares, sino en beneficio de la población salmantina. Para El Salmantino, Reina Trujillo.